¡Hola Ribereños! ¿Cómo están? Bienvenidos a Canal de Ribereños Vlogs. El día de hoy vamos a grabarles otra aventura. Sí, vamos a ir a un lugar que se llama Mujil, creo que es como un pueblo, incluye ruinas también y creo, si no me equivoco, hay una laguna, pero no sabemos exactamente dónde es, vamos a investigar bien y vamos a llegar. Queremos que ustedes también conozcan con nosotros los lugares a donde íbamos. Ribereños, miren, está como nublado, ¿qué opinas de esa situación? Es normal, ya me acostumbré, todas las veces se sale. Sí, se alcanzan a ver las nubes, ¿verdad? Bueno, sigamos con la aventura. Hemos llegado al destino. Mujil, Patrimonio Cultural del Pueblo de Quintana Roo, Patrimonio Cultural de la Nación. Bebé, ¿me puedes decir los horarios? Sí, son horarios de visita de 8 a 4.30 de la tarde todos los días, con su admisión de 40 pesos mexicanos, la videocámara cuesta 45 pesos para pasarla. ¿Y abran de lunes a sábado? De lunes a domingo. Sí, de lunes a domingo. Todos los días del año. Todos los días del año. Entramos a la zona arqueológica. Ya, acá vamos a entrar. ¿Qué le parece, Isabel? El recorrido. Pues aquí nos vamos conociendo, yo creo que es bonito. ¿Crees? No, creo que es bonito. No, creo que es bonito. Bueno, ya llegamos, esta es la estructura principal. Y hay más caminos, hay un sendero que nos dijeron que es como para ir dentro de la selva. Pero vamos a ir a una estructura que está por aquí y luego nos vamos para allá, creo que es del otro lado del camino. Es como muy natural aquí, ¿no? Y nos internamos en la selva de rubreños. Y si nos sale un jaguar, si nos sale la bruja del rey. Parecen los senderos de la bruja. No digan esas cosas. No, y si nos sale un jaguar, ¿te verás? Una anaconda. Ay, anaconda. Miren, rubreños, qué genial está este escenario. Estamos solos en medio de la nada. Pero parece como una cueva, ¿no? Es una cueva. Miren, rubreños. Ay. Encontramos una cueva. Ay, da miedo entrar. Pero como que parece que tuvo agua, ¿verdad? Porque mira la tierra, se ve un poco diferente. Llegamos a otra estructura. Este árbol está gigante. Muy bien, indiquetana, bien. ¿Qué es eso? Cuéntame algo, rubreños. Sé que sí. El árbol de sede de los dos. Sí, 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 sí. Pero bueno. Bonito, sí. Parecen estrellas. Sí. Escuchen silencio. Escuchen. ¿Cómo te aprendiste de las estructuras? Estructuras que son diferentes a las de la costa porque ya les había mostrado de Tulum, creo que de Uxmal también, pero es diferente de las de aquí. Son como que más delgaditas y como torres, no sé. Están bonitas. Y el que pasamos, ¿cómo se llama? El castillo. Ajá, pasamos el castillo principal que mide 17 metros. Es mucho más bajo que otros que hemos ido, pero está bonito. De la costa es uno de los más grandes. De la costa sí, es de los más altos. Altos, perdón. Mientras más te alejas de la costa, los edificios se van haciendo más altos. Ribereños, estamos dando vueltas y vueltas en el mismo lugar. Ahí está el castillo. Oye, quería velomear con los ribereños. Ahí está el ribereño. Está padre, este castillo, ¿verdad, ribereños? Es muy bonito. Miren, y allí se alcanza a ver las piedras de polvo. Como el rujo, como el narinco. Estamos en un recto ribereño. El ribereño está leyendo que durante las excavaciones de este castillo, este, miren. Se encontró una subestructura con un friso de estuco moldeado con la representación de dos aves a la que se le identificó como las garzas. Miren, aquí está el dibujo. Reserva de la biósfera de Siancán. Bienvenido. En el sendero Cananjá podrás conocer algunos de los nueve ecosistemas que se encuentran en la reserva de la biosfera de Siancán, como la selva inundable, los manglares, así como varios vestigios arqueológicos de la cultura magia. Los ribereños cobran $50 pesos por entrar a este caminito. Vamos a ver. Es el sendero para agarrar energías positivas. Y para que te encuentres con la naturaleza, para que te sientas más cerca de la naturaleza. Recomendación, ribereños, traigan algún deteriente puesto porque hay un poco de mosquitos. Sí, como es parte del manglar, aquí es como manglarlo. Hay como fango, ¿no? Entonces brotan los mosquitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay ojos de agua que tienen peces. Ya les vamos a mostrar los peces. Sí, el ribereños está muy bonito aquí. Mira esta, hay otra. ¿Por qué se les dicen ojos de agua? ¿Por qué es un... Es como cenote. Sí, es como una vena del cenote. Aquí no hay peces casi. Como en el otro que hay peces, son demasiados peces. Ribereños, este es el árbol que se llama ficus. Es un árbol que tiene un tronco muy grande. Pasamos el chichén, un árbol también, pero no se queden ahí mucho tiempo porque la resina te les puede causar un poquito de... Irrita la piel y deja manchas. ¿Y ahora? Acá está el mirador. Ah, sí. Ribereños, este es el mirador. Miren qué padre. Arrita la piel. Riberiños, Pepe, está mareado. Sí, es que está muy alto. Vean dónde están los árboles. Miren, Riberiños, se alcanza a ver la laguna. Ahí está. Está bonita la laguna. Es una de laguna como de tres o cuatro que hay aquí juntitas, según. Y este es el mirador. Tienen que subir por todas esas escaleras que ven por ahí. Y Pepe no deja de tener miedo porque está en las alturas. Está alto. Yo creo que poco a poco voy perdiendo ese miedo porque sí. Es que si volteas a ver así como que abajo. ¿Quién tiene miedo? A ver, quiero ver qué va a hacer. So if I told you my story, would you understand? Or would you just turn away like I'm a homeless man? Mommy's say what if music fails? You need another plan. I'm just trying to hold it together like a rubber band. Cause see, I'm constantly hearing about how people change. But I got dreams that's bigger than women and fame. Not to mention I got these goals that I gotta obtain. Guess I'm hoping that getting money can heal all my pain. I'm saying, ain't trying to see my mom stressing over bills no more. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!